Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Look here, I'm gonna miss you I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From my father, from my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From my father, from my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I'm gonna miss you I'm gonna miss you I'm gonna miss you Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I'm gonna miss you I'm gonna miss you I'm gonna miss you Eh, 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 DJ Eso, eso, eso DJ empieza, plebo latino Eso, eso, eso Y ya empiezas plebolatino, eso, eso, eso Y ya empiezas plebolatino, eso, eso, eso Y ya empiezas plebolatino Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quiero año de felicidad ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Lo quiero, no, 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 no. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quiero años de felicidad Feliz Navidad Contando 1, 2, 3, bailando, contando, cantando Feliz Navidad Fue el ritmo latino Contando 1, 2, 3, bailando, contando, cantando Feliz Navidad Fue el ritmo latino